Desde Alquimia nos hace muchísima ilusión compartir con vosotros este nuevo lanzamiento, el aceite íntimo Sensuality. Es un producto que lleva años haciéndose, años transformándose, hasta llegar a este momento, la culminación de poder presentarlo al mundo, poder presentarlo a las mujeres y poder disfrutar plenamente con este discurso hacia las mujeres, de que disfruten con su cuerpo, con su placer y con su fuerza interior, que a veces esta fuerza se queda un poco olvidada. Y creo que es un producto muy transgresor, muy innovador y a la vez muy tradicional, porque al final todo lo que hacemos se basa en una tradición antigua, ancestral y intentamos volver a redescubrir el matriarcado, el poder femenino que existe dentro de cada una de nosotras e intentar un poco romper con esta cultura que llevamos años viviendo y sufriendo las mujeres y que ahora toca realmente empoderarnos desde lo más profundo y poder irradiar esa belleza interna que tenemos todas las mujeres, de cualquier edad, de cualquier sitio del mundo, y que ahora nos lo merecemos.